Queridos hermanos y amigos, es con gran alegría y un corazón lleno de esperanza que les doy la bienvenida a este espacio Orando con el Maestro, creado especialmente para acompañarles en sus noches y asegurar que cada uno pueda encontrar el descanso y la serenidad que merece al final del día. En nuestras vidas agitadas, a menudo olvidamos la importancia de terminar el día entregando nuestras preocupaciones y cansancios al Señor. Por eso, hemos creado este espacio para reunirnos como una comunidad que busca activamente la paz de Cristo, que excede todo entendimiento y para sostenernos mutuamente en oración y reflexión. Cada noche, al unirnos aquí, nos acercamos más a Dios y fortalecemos nuestros lazos como familia en la fe. Este es un lugar de encuentro donde vamos a poder dejar atrás todas las cargas del día y vamos a renovar nuestras fuerzas en la presencia del Señor. Les invito a hacer de este espacio su refugio espiritual nocturno, donde cada oración elevada y cada palabra compartida nos edifica y nos prepara para recibir las bendiciones de un nuevo día con corazones tranquilos y espíritus renovados. En esta noche, pedimos que Dios nos bendiga, nos guarde y nos proteja, que durante las horas de descanso, su gracia sea nuestro escudo y su amor sea nuestra fortaleza, que todo cansancio físico y toda carga emocional sean llevados por Él, permitiéndonos descansar en la seguridad de que estamos en sus manos amorosas. En la tranquilidad de esta noche, te invito para que recordemos una verdad fundamental. Hemos sido elegidos por Dios. Esta lección no es un camino exento de desafíos, al contrario, es un testimonio de nuestra importancia en el plan divino. Cada dificultad que enfrentamos, cada obstáculo que superamos, es una prueba de que llevamos una marca especial, la marca de aquellos que son destinados para grandes propósitos en el reino de Dios. Es crucial entender que las luchas que enfrentamos no son señales de abandono, sino todo lo contrario. El enemigo se esfuerza más contra aquellos que son una amenaza para sus planes. Si te encuentras en medio de la batalla, recuerda, es porque tienes un rol vital en la obra de Dios. El hecho de que enfrentes oposición es indicativo de que estás avanzando hacia tu destino divino. En los momentos de quietud nocturna, cuando el mundo alrededor parece detenerse y nuestras mentes se inclinan a la reflexión, es el tiempo perfecto para reafirmar nuestro compromiso con los sueños y las oraciones que alimentan nuestra alma. Es esencial que no permitamos que el desgaste del día disminuya nuestra esperanza o debilite nuestra determinación. Quiero instarte, querido amigo y hermano, a que no desistas, no renuncies a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. No te rindas ante los desafíos porque cada paso que das hacia tu sueño es un paso hacia la realización de un plan divino mucho mayor. Los desafíos que enfrentas hoy son simplemente preparativos para las victorias de mañana. Cada oración, cada lágrima y cada esfuerzo están sembrando semillas que florecerán en bendiciones. Pronto verás que cada dificultad ha valido la pena. Dios, en su fidelidad infinita, no desaprovecha ninguno de nuestros esfuerzos. Él ve cada lágrima y conoce cada corazón quebrantado y promete restaurar y recompensar el esfuerzo de sus hijos con generosidad y amor. La paciencia y la fe en sus promesas te guiarán a través de las noches más oscuras hacia amaneceres llenos de esperanza y realización. Mientras la noche envuelve nuestro entorno, es crucial recordar que la presencia de Dios nunca nos abandona. En cada momento, ya sea un momento de alegría o de prueba, Él está con nosotros. Su fidelidad no es una promesa vacía, es una realidad constante que nos sostiene, nos protege y que guía cada paso de nuestra vida. Considera la fidelidad de Dios como el cimiento sobre el cual puedes construir tu vida. En los tiempos de incertidumbre, cuando el camino adelante parece incierto, quiero que recuerdes que la fidelidad de Dios es tu escudo y tu fortaleza. Esta certeza debe ser la luz que ilumina la sombra de la duda y el miedo. Te animo a declarar, incluso en voz alta, la fidelidad de Dios está presente en mi vida. Al hacer esta declaración, no solo te refuerzas en tu propia fe, sino que también proclamas una verdad espiritual que tiene el poder de transformar la atmósfera a tu alrededor. Declarar la fidelidad de Dios es reconocer su mano en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Al afirmar la fidelidad de Dios en nuestras vidas, estamos enviando un mensaje claro al enemigo. Somos protegidos y bendecidos por el Altísimo. Este acto de fe debilita las fuerzas contrarias y fortalece nuestra resolución de seguir adelante. Sabiendo que pase lo que pase, Dios está con nosotros y su fidelidad nunca falla. En este momento de reflexión nocturna, te invito a transformar tus pensamientos y oraciones en acciones concretas. Es vital no solo creer en la fidelidad de Dios, sino también actuar como si ya viéramos sus promesas cumplidas. Esto significa escribir tus declaraciones de fe, pronunciarlas en voz alta y compartirlas con otros. Al hacerlo, no solo afirmas tu fe personalmente, sino que también das testimonio del poder de Dios en tu vida ante otros. Te animo a tomar un momento para escribir lo siguiente. La fidelidad de Dios está presente en mi vida. Al escribir esta afirmación, estás dando un paso de fe, creando un registro tangible de tu confianza en Dios. Esta práctica puede servir como un recordatorio poderoso durante los momentos de duda o de desánimo, reforzando la verdad de que Dios está activamente involucrado en cada aspecto de tu vida. Además de escribir, quiero que declares esta verdad en tu entorno familiar, en tu comunidad de fe y en las redes sociales si te sientes llamado a hacerlo. Al compartir estas palabras, debilitas las estrategias del enemigo y fortaleces a otros en su fe. Es un acto de guerra espiritual que utiliza la palabra de Dios como tu espada, cortando las mentiras y sembrando la verdad. Cada vez que reafirmas la fidelidad de Dios, renuevas el pacto espiritual que tienes con Él. Es como decirle a Dios y al mundo que confías plenamente en su constante presencia y en su cuidado. Esto no solo te fortalece personalmente, sino que también asegura que estás cubierto y protegido por las promesas de Dios, lo cual es crucial para enfrentar las pruebas de la vida con valentía y paz. A ti, que quizás te unes a nosotros en esta jornada de oración nocturna por primera vez, te damos una cálida bienvenida. Es un privilegio tenerte aquí compartiendo estos momentos de reflexión y comunión espiritual. Creemos firmemente que no es coincidencia tu presencia, es una cita divina diseñada por Dios porque Él tiene un propósito específico para tu vida. Dios te ha traído a este momento por una razón. Detrás de cada vida hay un plan divino, un proyecto maravilloso que solo puede ser comprendido y realizado plenamente bajo la guía del Espíritu Santo. Tu presencia aquí es parte de ese diseño celestial, un paso hacia el cumplimiento de tu destino único en el reino de Dios. Y esta noche, mientras nos unimos en oración, es un tiempo para fortalecerse y renovarse. La oración que compartimos es una herramienta poderosa que Dios utiliza para abrir corazones, iluminar mentes y fortificar espíritus. A través de la oración, recibimos no solo consuelo y paz, sino también claridad y dirección para los desafíos que enfrentamos. Quiero invitarte a abrir tu corazón y recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti en este encuentro. Participa activamente, no solo como espectador, sino como un miembro vital de esta comunidad de fe. Cada oración, cada palabra compartida, es una semilla que puede germinar en frutos de bendición en tu vida y en la vida de otros. En nuestro caminar con Dios, la oración continua es esencial. No solo es una comunicación con nuestro Padre Celestial, sino también una forma de sustentar y fortalecer nuestra relación con Él. Te animo a ver la oración no como una tarea esporádica, sino como una parte integral de tu vida diaria. Es en la constancia donde encontramos profundidad y significado en nuestra fe. Inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, tú eres el príncipe de paz y el dador del verdadero descanso. Señor, nos acercamos a ti en esta noche con corazones llenos de gratitud y almas en busca de tu calma. Señor, tú conoces cada vida, cada historia y cada carga que llevamos. En este momento, Señor, te pedimos que extiendas tu mano sanadora y pacificadora sobre todos los que están escuchando esta reflexión y sobre aquellos que anhelan un descanso reparador. Padre amado, declaramos tu paz sobre cada mente turbada y cada corazón inquieto. Que la suavidad de tu presencia envuelva nuestras vidas como un manto, disipando ansiedades, miedos y preocupaciones que nos roban el sueño. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu llene nuestras habitaciones, nuestros hogares y nuestros espacios, convirtiéndolos en lugares de reposo seguro y bendecido bajo tu cuidado. Señor, en tu palabra nos has prometido que darás a tu amado el sueño y confiamos en esta promesa maravillosa ahora más que nunca. Ayúdanos, Señor, a descansar en la seguridad de que estamos en tus manos protegidos y amados. Que mientras cerramos nuestros ojos para dormir podamos sentir la certeza de que no hay nada que temer porque tú estás con nosotros vigilándonos y manteniéndonos seguros. Te pedimos especialmente por aquellos que han estado luchando con el sueño, ya sea por preocupaciones, dolores o cualquier otra carga, que esta noche ellos puedan experimentar un cambio, un milagro de descanso que sólo puede venir de ti. Renueva sus fuerzas como las águilas, que puedan despertar sintiéndose renovados, restaurados y listos para enfrentar un nuevo día bajo tu gracia y tu favor. Señor, concluimos esta oración en el poderoso nombre de Jesús, agradeciendo de antemano por las bendiciones de paz y descanso que ya está derramando sobre nosotros. Amén y Amén. Queridos hermanos y amigos, mientras cerramos esta sesión de reflexión y oración, quiero invitarte a llevar lo que has recibido esta noche más allá de este momento de quietud. Que las palabras de paz, las declaraciones de fe y las oraciones que hemos compartido no se queden sólo en el eco de esta noche, sino que resuenen en tus acciones y en tu vida diaria. Quiero exhortarte a mantener vivo el espíritu de oración en tu corazón, que cada mañana al despertar y cada noche al acostarte, tu primer y tu último pensamiento sea para Dios. Establece un altar de oración en tu hogar, un lugar donde puedas retirarte para encontrar paz y comunicarte con el Señor. La oración constante es la clave para una fe vibrante y un espíritu resiliente. Para aquellos que sienten el llamado a profundizar su compromiso y desean recibir apoyo continuo, les ofrezco la oportunidad de inscribirse en nuestra cadena de oración. Al hacerlo, tu nombre será presentado diariamente ante Dios en nuestras oraciones. Esta inscripción es un acto de fe, un paso hacia una comunión más profunda con la comunión de creyentes y con Dios mismo. Así que te invito a que te suscribas a nuestro canal en las manos del Maestro y continúes conectándote con nosotros cada noche. Bendiciones. Bendiciones. En la sombra de tus dudas en el valle de temor y continúes conectándote con nosotros. Bendiciones.